¿Cómo están tus padres? Se encuentran bien. Siguen de viaje. La quiero fría. Está caliente. Perdón. Mi madre regresó la semana pasada. Se preocupó por el accidente. Pero viendo que estaba bien, se fueron. No les gusta mucho vivir aquí. Son solitarios. Si es lo que ellos quieren. Y si tú estás bien... Claro, claro. Pero me dejaron aquí sola. Tú eres como nuestra hija. Esta es tu casa. Ven cuando quieras. Lo sé, señor Osman. Pero no quiero ser una molestia para Kemal. Para nada. Eres bienvenida. Eso es seguro, pero... No creo que Kemal opine lo mismo. Espero que no haya hecho algo que te moleste. No, no. Estoy exagerando. Él es muy distraído. Y eso ya lo sé. No te preocupes. Desde ahora será un hombre muy centrado. Hoy fue a la compañía. Tiene responsabilidades. Oh, eso no me lo dijo. Voy a llamarlo ahora. Espera. Espera. Comunícame con Kemal, por favor. El señor no se encuentra. ¿Cómo? Dijo que estaría ahí. Lo hizo. Y tan pronto como llegó, se fue. Está bien. Gracias. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué está molesto con Nate? Ya se enteró que Selim robó las telas. ¿Cómo? Pensé que nadie lo sabía. Lo vio en el video de seguridad. No puedo creerlo. ¿Y ahora qué pasará? Quiere que Selim sea despedido. Maldito sea. ¿Y si le cuentas sobre nuestro plan? Debemos calmarnos. Selim no va a hablar. Me encargaré de eso. Selim, ven a la oficina. Hablaré con él a solas. Anda. Esto no está bien. No puedo entenderlo. Tal vez tuvo algo que hacer. ¿Bromeas? ¿Qué tendría que hacer? Yo le dije que descansara porque acababa de regresar. ¿Cómo se atreve a no asistir a su propia empresa? Irresponsable. Está alterado. Pediré un poco de agua. ¡Nasire, trae agua ahora mismo! ¡Nasire! Sí, hijo, está bien. Espero que tu jefe lo entienda. Ajá. ¿Kemal sí te reemplazará? ¡Ay, qué gusto saber que lo hará! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, Kemal es un buen conductor. ¿El autobús? Ajá. ¡Ay, que te vaya bien, hijo! ¡Nos vemos! No responde. ¿Dónde estará ahora? Señor Osman, yo sé dónde está Kemal. Pero si se entera que yo se lo dije... Por eso no te preocupes. Ahora dime, ¿dónde está? ¿Quería verme? Estás despedido. ¿Qué? ¿Por qué? Robo o fraude. Elíjelo tú. Ahora vete. ¿Cómo es posible? Usted me perdonó. Kunait se enteró de todo. ¿Cómo podría explicarle esto a mi jefe? ¿Cómo fue que lo supo? Pues solo lo sabía Feride, ¿no es cierto? No. No pudo decirle. Yo ya la había convencido. Eso no lo sabemos. Pero sí el robo que cometiste. Recoge tus cosas y ve a Recursos Humanos. Si me despiden, estaré arruinado. Lo sabe. Por favor, deme otra oportunidad. Hable con Kunait. Él no hablará contigo, Selim. Ya puedes irte. Se lo suplico, Tung. No hay otra forma. En realidad... Es posible que sí. Ferman, ¿a qué hora sale? Su vuelo sale a las nueve. Llegará a las once. Bien. Terminaremos para cuando llegue. Yo abriré. Hola, Feride. Pasa. Muchas gracias, Gildiz. ¿Qué pasa? Sobre el curso de inglés, hablaste con tu papá, ¿verdad? Sí, claro. No pude resistirme. ¿Qué pasó? ¿Dijo que no? No, dijo que sí. Eso es genial. ¿Cuál es el problema? Nada importante, Gildiz. Iré a lavar la ropa. Debe haber mucha. ¡Tatán! ¿Cómo me veo? Bien, pero por favor, hermana, quítatelo. Alguien podría vernos y regañarnos. Hermana, es un vestido hermoso. Y también muy costoso. Bajar con un lápiz labial rojo radiante y unos zapatos rojos bonitos. A ver, quítatelo. Sí, está bien. Hermana, creo que ese chico es muy lindo. ¿Quién? ¿Qué más? ¿Quién más? Ve lo que ha hecho por nosotras. Creo que le gustas. ¿Qué más? ¿Qué más? Cader, en serio, no seas tonta. Ay, por favor, he notado cómo te mira. Cader, ya basta. Te dije que salieras de ahí. Está bien, ya salí. Devuelve eso a su lugar. Hermana, creo que se ha puesto. Cader, deja de decir eso. No me importa. Hermana, lo siento, ya debo irme. De acuerdo. Que tengas buen día. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo quiere que esperemos? Está bien, ya vámonos. Espere, viene alguien. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Puede pasarlo? ¿Puede pasarlo, señor? Si hay alguien que no ha pagado, por favor, háganlo. ¿Qué quiere? ¿Papá? No quiero volver a escuchar esto. Ni siquiera lo pienses. Lo que dices no es posible. Debes entenderlo, Suré. Ella no es digna de casarse con él. Querida, ¿estás bien? Estoy bien, Gildiz. ¿Qué? ¿Mi padre te dijo algo? Ah, discúlpame. ¿Hola? Fride, me despidieron. Tienes que venir, por favor. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la compañía, recogiendo mis cosas. Ven rápido, por favor. Está bien, ya voy, Selim. Gildiz, surgió algo. Lo siento, debo irme. Está bien, cuídate. Selim, dime, ¿qué pasó? ¿Se lo dijiste a Kunei, Feride? No, no sé de qué estás hablando. ¿Qué? ¿Qué? Tú no se lo dijiste, ¿cierto? Yo no le mencioné nada, Selim. En realidad, no importa. El cómo se haya enterado. Estoy acabado. Ya basta. No tiene que ser así. Hablé con Tung, dijo que Kunei no se retractará. Quise ayudar a un amigo y ahora mira lo que pasó. Hablaré con Kunei, yo lo resolveré, ¿está bien? No, Feride, no es necesario que lo hagas. Espérame, volveré. ¿Qué pasa? Escucha, Tung, hice lo que me pediste. Ella me dijo que hablará con Kunei. Genial. Está bien, su pedido está listo. Rojo, talla 36. Por supuesto, lo tendré listo cuando llegue. Nos vemos. ¿Dónde está el vestido? Bajar, con un lápiz labial rojo radiante y unos zapatos rojos bonitos. No puede ser. Ella no lo hizo. Bajar, ven a mi oficina. Ahora mismo. Solo voy a preguntarte una cosa. ¿Crees que lo que haces te dará un futuro? Papá, no es algo malo. Solo contéstame. ¿Crees que lo que haces te dará un futuro? Estaba ayudando a un amigo. Además, conducir un autobús no es indecente. ¡Ya basta! Deja de jugar. Pasé toda mi vida construyendo esta compañía. Como patrimonio de nuestra familia. Y no dejaré que ustedes la destruyan. No eres un don nadie sin futuro. Eres un ganador. ¡Eres un cosán! ¡Cosán! Así es. Soy un cosán, pero también tengo un nombre. Y es que mal. Y esta es mi vida. Le debes tu vida a esta empresa. A la empresa que tanto desprecias y aborreces. Tus hermanos han... han hecho algo de su vida. Desde ahora harás algo con la tuya. Dejarás estas tonterías y serás un hombre. ¡Lo serás! Y tu única misión será vivir bajo mis reglas. ¿Te queda claro? Entiende esto, papá. No he hecho algo que avergüence a ti o a nuestra familia. Entiéndeme. Entonces termina tu amistad con ese tipo de gente. Verad, no es malo, papá. Es mi mejor amigo. Y no puedes expresarte así de él. ¿En verdad? Está bien. Energiz. Llama al banco. Veamos si Verad paga tus tarjetas de crédito. ¿Puedo pasar? Amor, bienvenida. Hola, amor. ¿Tienes tiempo? Siempre tengo tiempo para ti. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sí. ¿Despediste a un empleado? Ya te enteraste. Iba a ir a decírtelo. Está involucrado en un robo. Lo sé. Incluso le dije que viniera a confesártelo. Espera, espera. ¿Tú lo sabías? Así es, cancele todo. Cancele los pagos a la tarjeta de Mehmet Kemal Kozan. Solo hágalo. Hasta luego. Si no haces lo que te digo, no tendrás ni un centavo. Ahora vivirás como ese chofer que tanto admiras. Está bien, papá. Te las entrego. Si quieres tener una vida decente de esa forma, ve y sigue manejando ese autobús. Quédate con esto. Tú también pagas la gasolina, ¿no es así? Kemal, no te vayas. ¡Kemal, vuelve! ¡Kemal, vuelve! ¿Qué vas a decirme? ¿Cómo vas a justificarte? Señora, lo voy a pagar. No puedo creer que mi hermana haya hecho algo así. Es inútil bajar. Estás despedida. Por favor, no lo haga. Mira, no denunciaré a tu hermana y deberías estar agradecida. Si lo hiciera, pagarías mucho por este robo. Vete. ¿Cómo pudiste ocultarme esto, Ferid? ¿Cómo? No quería ocultarlo. Incluso le dije que te diría, pero... ¿Pero qué? Después supe por qué había robado la tela. No tenía opción. ¿A qué te refieres con eso? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo? No, por supuesto. Escucha, Kunait. Te lo contaré, pero no te enojes. Está bien. Dilo. Lo hizo para proteger a un amigo que estaba en peligro. Ayer fui a verlo y... Estaba muy enfermo. De no hacerlo, esa persona hubiera muerto. Feride, ¿estás loca o qué te sucede? Solo fui a ver si era verdad. Estuvo mal. ¿Acaso estás tratando de enloquecerme? Eso es peligroso. No te expongas. Kunait, tienes razón. Perdona, pero no me pasó nada. No hay ninguna justificación. Te puso en un enorme peligro. Yo insistí en ir a ver, porque no podía creerle. Kunait. Su amigo estaba muy grave. Solo tiene a Selim como apoyo. Necesita el dinero para su tratamiento. Es por eso que Selim robó las telas. Sí, lo sé. Eso no lo justifica, pero... Solo trata de salvar la vida de su amigo. Créeme, conozco a Selim desde niños. No lo hubiera hecho si hubiera tenido otra opción. Está bien. Entonces, ¿qué quieres que haga? Perdónalo esta vez. Hazlo por mí. ¿Qué teARE? ¡Hazlo por mí! ¡EsScические! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te conozco, Selin. Conseguiste el trabajo por Feride. Y te perdonaré gracias a ella. Alalo bendiga. Gracias, señor. No hagas eso. No a mí. Agradecele a Feride. Le preocupas. Dice que fue un error. Y que no volverás a cometerlo. Te lo agradezco mucho, Feride. Muy bien. Pero si vuelves a involucrarte en algo así, no te volveré a perdonar. No se preocupe, señor. Esto no volverá a pasar. Es una promesa. Anda. Ve a trabajar. Vamos, Feride. Les juro que no se arrepentirán de dejarme en la empresa. Eso es seguro. Ya lo verán. ¿Bajar? ¿Qué haces aquí? Es que vine a pensar. Claro. ¿Qué te pasa? Nada. No pasa nada. Bajar, dime. Bajar, dime. Bajar, dime. Bajar, dime. Bajar, dime. Bajar, dime. Bajar, dime.